Hoy me acerco a tu trono, mi Señor Quiero entrar en el santuario celestial Donde está mi abogado antecesor Jesucristo quien ministra aquí por mí Que mi oración ascienda ante tu altar Como incienso agradable a ti, Señor Que mi vida entera tú puedas cambiar Por la gracia y la justicia de tu amor Purifícame con la sangre del Cordero Redentor Que la paz de Dios llene mi alma entera Y mi corazón Jesucristo mora en mí Quiero hacer tu voluntad En el juicio ante el trono celestial Ya no mires mi pecado y mi maldad Solo veas a Jesús en mi lugar Que me ayuda en mi gran necesidad Que el perdón que solo tú me puedes dar Que me acepta y me ama como soy Me transforme por la gracia de Jesús Que tu ley en mí me pueda guardar Purifícame con la sangre del Cordero Redentor Que la paz de Dios llene mi alma entera Y mi corazón Jesucristo mora en mí Quiero hacer tu voluntad Jesús Cristo mora en mí Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Gracias por ver el video.